Bienvenidos a motocar.com. Os presentamos el nuevo casco modular top de gama de HJC, el RPHA90, un casco touring pensado para los más ruteros, sobre todo ahora que las salidas en moto son más numerosas gracias al buen tiempo. Desde HJC traen un casco con unos acabados realmente buenos y buscando la máxima comodidad para el piloto. La calota exterior está fabricada en un compuesto avanzado de fibra de carbono y fibra híbrida de vidrio y carbono, denominado Premium Integrated Matrix Plus. El casco ofrece pues una gran resistencia a los impactos, al mismo tiempo que tiene un peso muy reducido, aproximadamente de 1.500 gramos para una talla M. El casco se comercializa con dos tamaños de calota exterior para un mejor ajuste a la talla de cada usuario. Por lo que respecta al sistema de apertura de la mentonera, se acciona mediante la palanca de color rojo que vemos justo en la parte frontal. Tan solo debemos tirar hacia adelante y acto seguido subir toda la parte abatible del casco. Un sistema realmente cómodo y muy fácil de usar. El sistema de ventilación, por su parte, se compone de una entrada de aire ubicada en la zona de la mentonera y otra en la parte superior de la calota para absorber un mayor flujo de aire. También vemos una salida regulable en la zona posterior del casco que garantiza la total salida de la humedad y del aire caliente del interior del casco. Además, hay que recalcar que las dos entradas de aire son fácilmente manipulables, incluso con los guantes puestos. Y es que son lo suficientemente grandes y funcionales como para no perder el tiempo buscándolas en marcha. HJ29 es como se denomina la pantalla del nuevo RPHA90, la cual ofrece un amplio campo visual y, sobre todo, una óptima visión periférica, para no perder de vista los elementos del exterior y reducir también la fatiga ocular, algo esencial en la conducción touring, que suele ir acompañada, además, de muchos kilómetros. Esta pantalla incorpora tratamiento antirrayas y antivao, ofrece una protección del 99% contra los rayos ultravioleta y se desmonta fácilmente sin el uso de herramientas, gracias al mecanismo Rapid Fire 3. Ofrece un alto nivel de hermetismo gracias al cierre, el cual, además, evita la apertura accidental. La leva para abrir y cerrar la pantalla es muy práctica y con una sola mano podemos llevar a cabo dicha acción. El RPHA90 se comercializa con una lámina pinlock, evitando así que se empañe la pantalla. Y, lógicamente, al ser un casco touring top de gama, también incorpora un visor solar interior, ahumado, con un amplio campo de visión y con tratamiento antirrayas y antivao, fácilmente accionable desde la leva que se encuentra ubicada en la parte izquierda del casco. Por lo que respecta al interior, los acolchados disponen del sistema multicool con tres acabados textiles diferentes, cada uno con funciones distintas. El de las carrilleras optimiza el tacto y el confort en marcha. El que rodea la parte superior de la cabeza combina el correcto ajuste y una óptima transpiración. Finalmente, el acolchado superior evacúa el sudor y la humedad interior. Todos los acolchados son extraíbles y lavables y cabe destacar que el interior está diseñado en 3D para reducir el ruido en el interior del casco. Por lo que respecta al cierre, se compone de un sistema micrométrico en acero 100% inoxidable, como vemos, además de una correa reforzada que le da todavía más empaque. Y los usuarios de gafas pueden estar tranquilos ya que el diseño interior del casco permite llevar gafas para aquellos que las necesiten. Como detalles, comentaros que el acabado exterior del acolchado incorpora zonas reflectantes en la parte trasera para ser más visible con poca luz o de noche. Y la corona de goma evita también la entrada de agua en el interior del casco. También encontramos un cubre de nariz y un cubre de barbilla que vienen incluidos. Finalmente, destacar que el casco alberga un espacio para la instalación del sistema de comunicación Smart Bluetooth Baicardo, aunque este se comercializa por separado. En resumen, con el nuevo casco modular HJC RPHA90, los amantes del touring y las rutas tienen ante sí un casco muy práctico y compacto, con unas grandísimas prestaciones para disfrutar al máximo de las aventuras en moto, sobre todo en largas distancias. Para finalizar, comentar que el casco también está disponible tanto en colores sólidos como en gráficas vistosas. Recuerda que puedes dejar tus dudas o comentarios en este vídeo o en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.